Gracias por acompañarnos en un episodio más de su segmento la crónica Niner esperando que tengan un fantástico día y en el episodio de hoy vamos a hablar de los lesionados de este último partido en contra de Cleveland y bueno al parecer todo es buenas noticias excepto por Christian McCaffrey que todavía tenemos un poco de incertidumbre pero todo va bien hasta ahorita vimos que Trent Williams salió por un par de jugadas en el partido regresó y después del partido se vio caminando con una bota ortopédica sin embargo todos los reportes indican que solamente fue un golpe en el tobillo y que va a estar bien que no es una luxación o algo mayor en Trent Williams sin embargo el reporte oficial es que va a estar día a día y que van a ver cómo progresa el dolor en el tobillo de Trent Williams para ver si está disponible en este próximo partido en contra de los vikingos ahora Divo Samuel salió del partido con una lesión en el hombro que en ese momento se creía que podría ser una lesión de consideración sin embargo después de los análisis después de las radiografías todo salió negativo y de la misma forma que con Trent Williams va a estar día a día y muy probablemente va a poder jugar en contra de los vikingos de Minnesota ahora en el caso de Christian McCaffrey le hicieron una resonancia magnética para ver si tenía un problema en el abdomen o si era una costilla quebrada de la misma forma los resultados los resultados fueron negativos no tiene lesión solamente es al parecer muscular no sabemos si va a estar disponible para el partido en contra de los vikingos pero son buenas noticias ninguno de nuestros estrellas sufrió una lesión de consideración y los podríamos tener de vuelta si no en el próximo partido en la semana posterior al partido en contra de Minnesota muy buenas noticias hasta ahorita otra buena noticia también en relación a lesiones Drake Greenlaw al parecer va a estar 100% para el partido en contra de Minnesota que va a ser sumamente importante tenerlos de regreso porque ya vimos nuestra defensiva en contra de la carrera no se vio de la misma forma que cuando Drake Greenlaw está en el campo de juego y bueno hasta aquí este rápido rápido segmento en relación a las lesiones de nuestros jugadores de nueva cuenta muchísimas gracias por tu atención no olvides darnos un like suscribirte y no te pierdas los próximos episodios de tu podcast de Red and Go All Niners